Hoy llega Abelino con su hijo Joel. Ah, yo compré taquillas para el show. ¿Vas para el mío? No, para el mío. Es que tú nunca vayas con el brito. Con el brito para los presos. Hoy, Alexandra, las dos, por Telemundo, tu canal. Siempre, Maneco, ven acá, déjate de cosas, que chavienda.